En ferviente oración Viene tu corazón A abrirse en la presencia de Dios Pero no obtendrás Lo que pidiendo estás Si no entregas todo en su altar Cuando entregues tu vida Delante de Dios Y todo tu ser Pueda Él controlar Entonces verás Que el Señor es poder Cuando entregues todo, todo A sus pies Maravillas de amor Te dará el Señor Respondiendo la oración Que aceptó Su inmenso poder Te vendrás a socorrer Cuando entregues Todo, todo A sus pies Cuando entregues Tu vida Delante de Dios Y todo tu ser Y todo tu ser Y todo tu ser Pueda Él controlar Entonces verás Que el Señor es poder Cuando entregues Todo, todo A sus pies Si al orar Si al orar No hay paz En tu corazón Oye a Dios Que te invita Al altar Es la oportunidad Es la oportunidad De tu ser Desnudar Entregando Todo, todo En su altar Cuando entregues Cuando entregues Tu vida Delante de Dios Y todo tu ser Pueda Él controlar Entonces verás Que el Señor es poder Cuando entregues Cuando entregues Todo, todo A sus pies